Por suerte hemos remontado bastante bien con estos tres días que nos habilitaron para trabajar, con excepción de ayer que la lluvia nos complicó, lamentablemente, creo que a todos en general. ¿Cómo fue volver? Con muchas ganas, mucha ansiedad que estamos esperando hace tiempo y es un empujón importante, porque la verdad que veníamos bastante golpeados trabajando solamente con el sistema de delivery. ¿Y esta propuesta, que es un tanto intermedio de lo que se espera ocurra, ¿les sirvió? Sí, sí, muchísimo, muchísimo y es bienvenido justamente a los días principales que son los demás movimientos. Raúl, en cuanto a las medidas de seguridad, ¿los clientes respetan? Sí, respetan afortunadamente, la gente acompaña al protocolo, apoya, está de acuerdo y también están disfrutando esta oportunidad que se da de poder trabajar los fines de semana. ¿Ustedes esperaban trabajar y muchos esperaban volver a salir, a reencontrarse, a tomar aire fresco, a tomar algo? Exactamente, la gente lo recibió muy bien y se nota en la calle, la gente tiene otras ganas, está saliendo con más entusiasmo. Estamos trabajando muy bien, así que estamos muy contentos. Esperada esta vuelta, esta flexibilización que se dio hasta ahora, ¿da resultado? Sí, sí, totalmente nos da resultado, estamos cumpliendo con todas las medidas de sanidad para cuidar a nuestros clientes. Señora, vemos que uno viene por aquí y te encontrás con un dispenser higiénico a cada paso. Sí, así es, tenemos varios sanitizadores afuera, tenemos también y acá a la salida del baño. Todo es para cuidar la salud de nuestros clientes y que esto pueda continuar. Sin lugar a dudas, se trata de un tiempo excepcional que requiere este tipo de medidas. ¿Los clientes entienden esto? Los clientes colaboran muchísimo, muchísimo, colaboran muchísimo, sí, realmente no tenemos ningún inconveniente, colaboran, entienden, respetan el horario que les asignamos, estamos trabajando con turnos. Eso estoy viendo, todo está registrado. Todo está registrado, registramos nombre completo, dirección, teléfono, DNI y les tomamos la temperatura también a cada cliente y la verdad que colaboran. Candela. Bueno, Cande, contame, ¿contenta con salir a pasear? Sí. ¿Con quién viniste a contar? Mi tía. ¿Y la tía te invitó a salir, te dijo, bueno, ya está el turno, vamos a comer algo? Eh, sí. Bueno, siempre, ahora se puede salir siempre, viernes, sábado o domingo, decíle a la tía, ¿sabes? Sí. Bueno, tía, ¿su nombre? Mayra. Bueno, Mayra, ¿qué te parece esta posibilidad de poder salir de vuelta con la familia? Genial, la verdad, muy lindo. ¿De qué barrio vienen? De levita. ¿Sin ningún inconveniente? No, sí, sin ningún problema. Bueno, ¿y hay que cuidarse? Sí, sí, no lo queda de otra. Bien, bien, muy bien. ¿Disfrutando? Disfrutando con las criaturas. Se portan bien, ¿no? Sí, muy bien. ¿Vos sos la amiga? Sí. ¿Y vos sos la amiga? Y yo soy la amiga. ¿Vos sos la amiga? ¿Te portás bien? Sí. ¿A quién le mandamos saludos? A mi mamá. ¿Cómo se llama? Sandra Salinas. Bueno, un saludo grande a Sandra. Y a mi mamá. ¿Y cómo se llama tu mamá? Se llama Ana. Está ahí, Bruno. Está ahí. A tu tía Maya. A tu tía Maya. A mi tía Maya. Dale, perfecto. Bueno, ¿qué te parece esto de poder disfrutar al aire libre los domingos? Excelente. La verdad que muy bien preparado. Toda la gente se cuida. Cada uno con su mate, como dijiste vos. Esto vemos. Son dos parejas y cada uno con el mate. Tal cual. Cada uno con su mate, todos preparaditos, cuidándonos. Se comparte el momento, pero los mates con la pareja nada más. Es muy divertido. Sí, está igual. Es muy divertido hacerlo. ¿Es muy divertido salir? Sí, es muy divertido. Me pone muy contento que el gobierno cuida a las personas. Yo tengo amigos que están sufriendo eso en Corrientes, en Chaco. Ellos me cuentan su situación allá en este momento y nos la están pasando como nosotros. Sí, la verdad que sí. Y me cuentan que sí, que hay circulación. Se cuidan mucho, pueden ir solamente al supermercado con los horarios acotados. Trabajan todos de su casa. Pueden salir muy poco. El otro día había una marcha, decía Formosa, pedían una Formosa libre. ¿Vos crees que no está libre Formosa? Formosa está libre. Formosa, toda la gente sale, se divierte, puede compartir. Así que más que eso, no se puede pedir. Se ven muchos muertos en otros lugares y eso preocupa, ¿no? La verdad que sí, la verdad que nosotros, yo también me siento muy segura. Tengo cuatro hijos, así que segura de que no esté circulando el virus en la provincia. Tengo cuatro hijos, así que Ragazowski. Cuidado. Salve. Salve.